me gusta cerrar las puertas de metal muy bien trae una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un trío vamos aquí, se ve bien no? ya no hay problemillas con el freno vamos a recargar las armas, tanto a recargar a ver, está grabando, está activo eso esto, esto se apaga, esto se apaga eso está bien, vamos a ver, está embarazada, una bichuga está embarazada, una habitación está embarazada nada Eli, no quería ser un, que quiere ser Eli, que quiere ser, esa mujer ella no le va a transformar, no? eso lo dice, ostia, que pata, súper cabreada pero viste que cara, que le pasa a Eli, Eli tía, tía, que te pasa tía, porque a ti te cambia pensé que se está aguantando un detenido, pero que le pasa tía, o sea, lo abre mucho esta súper enfadada, tía, caga con la pared ostia, no tengo arma, hay que buscar, hay que buscar un palo la churre está ahí cansado lo que es la mecánica del juego está chulo, tío, eso no, eso no se puede, es muy divertido y además muy inmersivo a pesar de la historia, a pesar de la historia yo creo que si este juego hubiese tenido un guión en condiciones bueno, hubiese salido una puñetera obra maestra, pero se ha quedado en un buen, un gran juego hay que soportar el tema de la historia, pero mira, eso es como, o sea, yo pondría a este juego al mismo nivel que Dino Crisis 3 que lo vamos a jugar, y yo, yo defiendo que no es nada malo ese juego el problema es la historia, que no tiene ni pies ni cabeza, y bueno a ver, Jepon Robocop 2, es un juegazo pero tampoco tiene mucho, no tiene ni pies ni cabeza, pero aún hace un desequipito, yo tengo que recuperar la jugada para no ver o sea, yo lo pongo a la misma unidad que ese juego, eh no, pero es tan chulo, tú estás viendo la partida y no, puedes decir que el juego no está divertido yo no quiero subir aquí arriba, hay que no investigar abajo yo no quiero subir arriba todavía vamos a ver, vamos a ver me pasa tanto los gustos ¿cuánta gente morirá en esta obra? a Sandra yo he de la gente 47 el Hitman no he jugado nunca, no he jugado a nada de... a ver, pues hablan bien de él algo que tendrá, muy guay sigilo, es que a ti lo que te pasará yo no creo que no te guste yo creo que a lo mejor no le has dado una oportunidad en serio seguramente estaba metido con otros géneros, como la de Trigia que son géneros que hay que iniciar y claro, estos juegos han ido evolucionando y cada vez pero vamos que no te creas si, si, en el personaje el Intercel a mi a ver, que distinto 4 de septiembre Green, Adams y yo llegamos al puesto de escucha hace dos días y de momento todo bien los lobos aún no han venido por aquí los lobos se han apoderado de la ciudad nosotros escapamos de la sede de pura chirima Torres, Ward y el resto ya están los muertos acamparemos aquí agradezco seguir con vida 6 de septiembre no pego ojo tengo fiebre estoy ardiendo no hay medicamentos he buscado por todas partes solo nos quedan los uniformes que llevamos puestos tampoco conseguimos que conseguí que conseguí mirar contactar con nadie por radio ¿cuántos salimos de allí con vida? 7 de septiembre sigo con fiebre no tengo ningún corte profundo así que no creo que sea una infección los otros van a esperar a que caiga anoche para ir a por los medicamentos para mí al hospital y suministro por donde quiera que vayamos después son buena gente día de septiembre ¿por qué tardan tanto? pues intentamos pimpá pimpá vale es antigua bueno mejor con cuidado ¿se han quedado a comprar tabaco? no está claro que por aquí hay fapá mira vea que es el rollo ¿no? que te ponen la nota y luego te ponen el sitio donde yo me estaba viviendo y si te paga un poco pues veo que guay estaba leyendo revistas revistas pequeñas lo veo moda no sé en el primero había mucho mimo por eso porque los espacios ocupados por humanos compasen cosas ¿no? cotidianas y tú dijeras oh aquí a lo mejor la historia pues pasará bueno aquí lo que hay mucho menos mimo por eso bueno lo que estaba diciendo de Sprinter Zen yo tengo ganas de jugarlo y voy a jugar de Xbox que en teoría es la versión más avanzada lo que pasa es que la de PC será mejor pero yo me conformo con la de aquí que yo creo que sería igual de avanzada que la de aquí yo voy un poquito de confiado ¿no? no claro voy a arrastrarme con cuenta ya hay una especie de ronda que va pasando no no creo que la la instrucción 4 no es problema el otro día la de aquí es día de aquí que muy enfadada él tiene novia va a venir un hijo cuando se acercó en esta caja pero a ver seguramente habrá alguna que esté muy contenta yo cuando estudio historia hace 7 millones de años la facultad una cosa una de las mujeres más o sea quitando a otra que he conocido pero una de las mujeres más sensual erótica que he conocido en mi vida más tenía un aspecto que que giraba la cabeza tío y esa era feliz tío era era muy lesbiana era muy lesbiana pero yo no me enteré hasta después y era muy feliz tío yo creo que esa yo creo que le daba todo por eso tenía esa sonrisilla pero guapísima era rubia pero rubia tirando a pelo blanco tío y tenía era preciosa y un tipo increíble y luego decían no pues esa está con esa y era súper simpática te engañaba mucho o sea es posible si se puede pero bueno si se puede no van a volver o los han emboscado o me han abandonado no es culpa mía haber enfermado todo es como la historia podamos al menos ya no tengo fiebre pero me muero de hambre hablando de Pablo Iglesias supongo que podría buscar comida en los edificios cercanos y después intentar contactar con alguien por radio 15 de septiembre llueve a cantar así que al menos no me moriré de sed lo malo es que hace que haya cortes de luz continuamente así que complica lo de usar radio si digo yo y el tema de la luz después de tanto tiempo aunque no me responde ni el dato los lobos no pueden haberse cargado todas las puestas de lucha de fiedra que va tengo que seguir intentándolo 16 de septiembre he soñado que se reían mientras yo me desangraba lentamente por una herida de bala me desperté hace una hora y sigo temblando necesito un cigarro lo normal sería que hubiera algún paquete escondido en el maldito teatro pero se ve que se ha vuelto a ir la luz y voy a subir al tejado para ver si puedo arreglarlo claro que no me voy a encontrar arriba con nuestro amigo a ver lo de la luz no se explica bien eso de que el hermano de Joel a ver la radio no funciona parece que no tiene corriente que estuviesen en la presa y consiguieran hacerla funcionar o cogí gola pero hay un cable aquí amarillo antes de eso iba muy efectivo está metada con él y nada más que está intentando venga a su amigo a su super amigo también está con ella ya no tiene la culpa de ser así las pelis rojas son así vamos a ver mientras sea feliz estupendo por mí estupendo ¿qué hay aquí? un cromo carta coleccionado lo sabía lo de los cromos chorribangui esto con ideología de género 100% ¿sabes? a veces me recuerda a las partidas de este juego al de que faltaba un poco más de fuelle yo creo porque reciclaron material que habían hecho para el juego que iban a hacer para la generación la dos generaciones anteriores y la generación de la cago que pistola tengo no pero yo me pasé bien quizás lo del tema de la historia que era mi razón peor que el último juego a mí es gracioso se ha puesto el gomito muy bien Eli tú no le hagas cosa a Crowell no brega vale sí sí es cierto que no hay mucha novedad de hecho incluso yo creo que a nivel de diseño de niveles es más pobre que el humo el humo tiene más unidad puede ir por toda la isla cierta parte creo que después de la cárcel ya no puede volver atrás pero hasta la cárcel puede volver hasta la primera zona pero no volver a través de carga sino volver andando para escoger y cuando hay unidad no la incoherencia pero no va a ser viaja no sé que no sabe dónde leches está como si lo hubiesen dicho se ha quedado vaya te has quemado no se te da bien la electrónica pues cabrón por el espíritu no pero que sí pues no está bien ¿eh? y tú sí ¿no? tú sí sabes la electrónica ahora que sí vale ya está va a ser la muñada a ver llevo la pistola no me fío no me fío a ver vamos a saltar aquí mira porque es tan cabreada si hay un momento de relax cabreando de luz ahora hay yo él él tiene que estar en salud deja de aparecer sin forma de saltar aquí te peligro a ver está mojado oh tengo que estar mojado es mágico a ver si podemos coger alguna cadena guay una rosa de los vientos o algo que es esto pues muy bien la de maría la chava esto acá vamos a ver y esto como no lo he visto yo antes no tengo voy a guardar a ver si encuentro un arma o algo porque acá lo tengo tengo mi navaja mi navaja mi navajita pero uno también que levantar que fresquito más rico hostia aquí hay muertos digo muertos muertos infectados no y este juego es verdad que tampoco hay zombies estos no son zombies son infectados que para los efectos son igual que los zombies de las demás películas siempre y cuando no haya un rollo sobrenatural todos son infectados que muchas latas no yo para que ya estamos mira hay nada hay a ver si encuentro un palito ok vamos a ver como está nuestra moza nuestra moza embarazada me trazo embarazada la de la todavía que no veo en la mirada como era que mal canto se me ha olvidado alguna punta yo despierta le duele el tómago eso ha sido el salmoreo no por aquí no hay nada hay algo saca abajo hay agua hay agua hombre sin ducharse por tiempo seguramente seguramente eso le ha pasado eso es como la edad media youtube no hay nada tan pedido que al contrario de lo que la gente piensa la gente se bañaba pero no era tan accesible de higiene la gente no era tan guarra pero o sea no era tan fácil hay monstruitos aquí pero la edad media tiene que ser muy divertida digo en la baja no en la alta en la alta a lo mejor ya había asistido más seguramente para el tema de bañarse la gente vaya Joel te encantaría ver una peli aquí si hombre ahora me acuerdo de joel tienes problemas vivos más fuertes hay algo no 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 me han engañado hay algo ahora que llevo necesito algo para apalear para para pintar Eso. Ahí es, acá hay. Mola. Que sí, que sí. La puchicata, vamos a la puchicata. Qué miedo. ¿Qué va? O por si a otro momento de guitarra, aumentas a patar, zapata. Mili, ya no ha trampa. A ver, el concepto hace ruido y zombie o un feto. No va con ella. Lo aprendí. Venga, ahora que te pasa. Desliza, bueno, bueno, bueno. Ahora tengo que hacer coquilla a Armando. El himno de los borrachos. Le, la, le, la, le, la, le, la, le, nos tomamos una cervecita que el peraú. Lili, la, li, Andalucía libre. Y como un hit. Lili, la, li, la, li. ¿Qué tipo que voy a ir? ¿Qué tipo que voy a ir? No va a castigar, tío. Pero bueno, no pasa nada. Muy bien, Eli. Qué sensible. Esto es lo que hace que te saques del juego. O sea, dices, ¿a qué coño viene esta puta mierda? Ah, vale, ahora cambio de tercio. Eso ya va sonando a algo. Ah, qué mal. En cuanto se te haga callo, tocarás como si nada. Sí. ¿Es maldad? Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. Mierda. No, no es maldad. Pero el principio de los juegos sí era maldad. Los mismos toros. Vale, a ver si adivino. ¿Quieres estropearte la sorpresa? Sí, es maldad. Es maldad. Sonaba diferente, ¿no? ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo. No te lo pienso decir. Bueno, es un... Es maldad. Pero ha sonado diferente, ¿eh? Esa frase la grababa el primo. Es un... ¿Descapotable? Esta parte está chula. Es un perrito. ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé. Pero se dice camada. Qué chorrada. No es una camada de gatitos. Vale, vale. ¿Es un globo? Más andar y menos hablar. Esta parte está muy chula. Sí, es artísticamente diferente. Es como si hubiese una parte... Ten cuidado. Lo tengo. Es como si hubiese una parte hecha por una gente... Y otra hecha por otra gente. Esta parte está diferente. Aquí paso. Vamos. ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. Por poco me ahogo. ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tú ríete, carcamal. Ya verás. Es por ahí. Eres lo peor. Qué frase más fuerte. L1 para nadar más rápido. Cada vez nadas mejor. No quiero. Acuérdate, no basta con zarandearse. Tienes que... Empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. Para la empuja. Eli, ven aquí. Mira esto. ¿Ves ese? ¿Lo ves? Es justo ahí. Mira. Sí, lo veo. ¿Sí? Parece... ¿Cómo sienta? Te refresca. Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. ¿Y eso por lo de antes? ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Ah, tírate. Que tarda. Y Sina más repugnante. Si te caía medio bien. Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. Aquí está cabreado. Sí, no hay problema. Sí, sí, ahí estoy cogiendo a actitud de cabreo. Sí, sí. Ah, que tengo que bucear. Bueno, que no estaba. No, aquí por lo menos los de nadar lo han arreglado un poco porque... Primero, nadar, no me entiendan más. Esta parte está mil veces hecha. Mil veces mejor. Lo que pasa es que también aquí no hay enemigos. Es todo contemplativo. Es mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral. Oye, oye, deja ya de churpar yo, eh. Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Uy, uy, uy. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. Reitero lo que he dicho. A bucear otra vez. ¿A dónde me llevas? Bueno, esta parte está chula, yo qué sé. Son unas zapatillas nuevas. ¿Pero cuántas tienes? No las suficientes. Ven. Vale. A la mierda, me he cansado de adivinar. Bien. Pero, ¿es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Y punto. ¿Y qué hay de los Laserdisc? Dicen que son un puntazo. Laserdisc. Sí. Ni la gente que los vivió saben exactamente qué coño eran. Se vendieron tras. Se vendieron tras. ¡Joder! Joel. Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! Sorpresa. La madre que... ¡Es un puto dinosaurio! ¡El rey de los dinosaurios tiranos! ¡Es enorme! Yo los vi en la... En la red. Era un amstradús. Era por ahí que venía. Me regalaban... ¡Qué peliculera, tío! No recuerdo de abrirla. Creo que era una belleza. ¡Oh, mío! Esta parte está chula, pero... No sé si es que gráficamente... Es muy superior a otras partes del juego. Porque no hay enemigos. No hay una mecánica. Y simplemente... Usan todo el hardware para el tema de... De presentar una proleta. Y un follaje. ¡Museo de historia y ciencia de Wyoming! ¿Cómo encontraste este sitio? María me habló de este lugar. Pensó que te gustaría. Ha acertado. ¿Qué es esto? Es un libro. Es de dinosaurios. Vale. Muy bien. Yo me voy a agarrar. Creo que no hay nada guay. No tengo ni idea. ¡Hala! Mira, mira qué garras. Es un velociraptor. Sabía. En realidad, es un... Dei... Dinonicus. Que no se han encontrado ningún dinosaurio. Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. No se han encontrado ninguno completo. Los que dicen que son dinosaurios con garras completos son de un montón de... Pues yo no lo sabía. No lo había pensado porque la verdad es que importa poco, pero... Interesante. Eso también pasa, ¿eh? Hola, lo siento. No hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Ah, espere. Parece que tenemos a uno. Joel, es para ti. Muy graciosa. Es buenísimo. ¿Lo pillas? Eres viejo. Lo he pillado, sí. Vale. Acaba ahí como va perdiendo carisma. A medida que el juego avanza, va perdiendo su esencia. ¿Por qué te gustaba el libro? Comsognathus. Vaya nombre para estos chiquitines. Sí, se te echarían encima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También salían en una peli? La verdad es que sí, pero era en otra. Hicieron una segunda parte. No era tan buena. Hombre, pero estaba entreterillo. Y tenía mejor banda sonora que la primera. Bueno, lo utilizaba mucho de la primera. A ver. No, Joel. Te comen la cama. Tenemos que ver todo lo de un saurio. Triceratops quiere decir... Cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. Triceratops. Bueno, al menos, al menos, al menos te lo hemos hallado en un rato. Que lo matan. Pobrecito, Joel. A ver, aquí que hay, hay pastas chicas. Porque nos gustan solo las pastas chicas. No tengo nada, ¿no? Que tengo con esta pelurrilla, no tengo nada. Con estas chiquitillas de nada. De hecho, no tengo ni siquiera navaja. Aquí tengo cómics. Tengo cromo. A ver, toca a este de hecho. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador. Pues no lo parece. ¿Te referías a mí? Madre mía. Es que no hay donde metan el dedo. Claro, el tema de la biología les jode mucho. A los de la fantasía de los géneros les jode mucho el tema de la biología. La ciencia les mata. Hola. Este tenía el cerebro del tamaño de una nuez. No, imposible. Parece que los dos tenéis algo en común. Oh, ja, ja, ja. Me parto. Es que no es graciosa. Un poquito desagradable. O sea, le está dando un sorpresón. Que flipa y colorina. Y joder. Pero queda así. Que buena gente. Que no era agradable. Claro. Como le pica. Ahora se pone esa orilla. No hace falta el comba y el sombrero. Vamos allá. Mola. Bueno, no te ha sucumbre. No, no. Lo estamos viendo ahí. ¡Hala! Este parece un pájaro. De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios. Oh. Discúlpeme, señor profesor. Resulta que sé un par de cosas. ¿Qué viste en una peli? Sigue. Recuerda que Joel está muerto por tu culpa. Fíjate en el tamaño de ese cráneo. Se parece a... Tommy. Ya verás cuando se lo diga. No lo hagas. Ponlo a la luz correcta y... ¡Bom! Tommy. Oye, ¿por qué se vete con el hermano? Estaban peleados, pero era culpa de la... De la mujer que llevaba pantalón. Vámonos, Joel. Venga. Pobrecito Joel. ¿Visitabas muchos museos? Sí, sí. A Sara le encantaban. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. ¡Eh! Normal que te guste. Te lo dije. Un huevánico. Extinción. Buenas, Joel. Pobrecito. Una marina. No pasa nada. ¡Oh! ¿Sabías que esto estaba aquí? Si no te gusta, nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel. Adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuántos aves. Gracias. ¿Se convirtieron en super moscas? ¿Qué? No. Bueno, pues, si le quedaba carisma. Ahí se quedó. El carisma de él. La montada de diario, ok. Muy bien. ¡Vaya! Dame otro dato curioso. Según los astronautas, la luna huele a polvoraz. Toma dato curioso. Oye, pero ¿cómo salían? Oh, porque llevaron las muestras a la nave. Y las salerían después, digo yo. No creo que eso pasara. Quiero decir, eso sí lo he escuchado yo, pero yo no veo que pasara así. Sería llena de radiación. Sería saludable. Joder, sí. ¿Dónde lleva el volante? Los Robert no tienen volante. Van con mandos. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. No creo que lo he escuchado. Vaya, que está mal, no vamos al paseo. Toca el guay ayer. Es que en la primera parte el protagonista era Joel. Persona adulta, con experiencia. Y compartía protagonismo. En esta no. Ella sola y a todas por culo. De hecho, nos han dejado manejar a Joel. No me voy a probar todo. Me quedo con él. Bueno, a ver, si hay alguno más, pues ahí me lo pongo. Es una cazadora. Es cazadora. No, un casco. Es cazadora. Que hay que hacerlo, dice. ¡Hala! Después de ti. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. ¿Qué cantidad tan grande de botones? Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tierra los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. ¡Oh! ¡Oh! Me recuerda al DLC cuando lo da la máquina con la novieta primera número uno Es que yo no sé esto que digas, tío, o sea, a mí no me da empatía O sea, perder tanto tiempo de juego con esto, no lo llevo a entender, qué es lo que tienen transmitir con esto ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma De nada, chica Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo Sí Hola Bienvenida a la Tierra Sí Es que, para Crowald, no es que yo me quije de esta escena que te intento transmitir emociones El problema, yo ya sé cómo termina el juego y supongo yo que tú también El problema es que todo esto tendría sentido siempre y cuando luego fuera justificación o la semilla de decisiones posteriores más tracendentales, ¿no? Como por ejemplo, el sacrificio por la humanidad o la elección entre salvar la humanidad o seguir con tu vida y ser egoísta Eso sería importante en la historia Sin embargo, la historia luego vemos cómo se acobarda de una forma, no que se acobarda, sino que se transforma en un panfleto ideológico donde las cosas importantes, realmente importantes se apartan Y ese es el principal problema de este juego, no, incluso la tecnología de género la puedes dejar aparte, ¿de acuerdo? No, ¿de acuerdo? Porque la mecánica del juego es entretenida El problema es que esto, luego te va a sacar y decir, bueno, ¿y a qué coño viene esta mierda? Si luego resulta... O sea... No tiene montaje, lo que pasa es que bueno, tiene que sienta lo que siente y ya no es ¿Vale? O sea, si nos dejaran luego con una decisión muy tracendental como es lo del tema de la humanidad Es que ella lleva en su sangre la cura La cura y seguramente por la eliminación de la enfermedad Pero... Vamos ¿Y cómo pretendes llegar hasta allí? Vamos a saltar, ¿no? No, no es saltar Está viva, la pata viva ¿Una vez le pegas estos sustos a otro? ¡Baja aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Que es mi cumpleaños! ¡Deja de hacer eso! ¡Eh! ¡Tírate de bomba! ¡Hay mucho más por explorar! ¡Geronimo! Coño, lo he visto Genial Ya me he perdido lo mejor del juego Bueno Estas experiencias que te hacen sentirte tan genial y tan bien Miren, Eli No importa Que se mueran todos los humanos Mientras tú seas feliz Y chapotea aquí ¿Chapotea no? No puedo chapotea Claro, porque ella todavía no sabe la verdad ¡Ey! ¡Súbeme ahí! Eh... yo... no sé Ella todavía no sabe la verdad Yo luego abro la puerta ¡Venga! ¡No podemos rajarnos! O sea, sabe Todavía no se ha enfadado con él Supongo que se lo dijo No me acuerdo con él Cuando... se lo ha dicho en algún momento del juego Vale, malas noticias Una mierda bloquea la puerta Bueno A ver si encuentro la otra forma Que bien se ha conservado la camiseta Vale, ten cuidado Ten cuidado tú ¡Hay dinosaurios por aquí! Bueno, aquí la segunda lección Del marxismo cultural Los animales son más importantes A los humanos Bueno, por lo menos mi gato Mi gato sí son más importantes Gatos vosotros Yo he ido todo curagüel Lo siento Lo siento, curagüel Ahora menos que mi gato Que mi gato Y si el Kiro estuviese vivo El pobrecito también Muy por encima de ti Lo siento, curagüel Si me dan a elegir Bueno, tú también harás un poco animal ¿No? Un poco apocator Los lobos Los lobos Valor colega No, no Valor nada Es comida Me da para para ello Yo por ahí Yo lo asesiné todo Yo asesinaré todo Mate por allá Ah, mate por allá Qué mal Qué mal Traduzco Tío Observa Ya observado Este necesitaba un abrazo Hombre, si estoy por aquí Al búho Hay un búho ahí Una lechuga Qué oscura está Por aquí tiene que haber Hombre Ah, quería que había una espada Tocar Los cuatro soldados de la puerta El último grito Qué mensaje más bonito No puedo romper Este cajano Huele, cristal Huele Huele Bueno, nos han dejado claro De que los Infectados No ven La mujer A la que torturamos Algo en su propia sangre Por lo menos Son inclusivos Veis Voy a hacerme Un botekín O algo Todavía no Yo no veo Nada por ahí Una botellita Bueno, a cargo Que teníamos la linterna Yo no sé La linterna Que llevamos ahora En fin Ya han metido La linterna Del principio Digo Denar Sal capullo Yo prefiero Ir a oscuras Los retragados Que se colgaron En el campamento Solo querían comida Se lo han buscado Allá Se oye bien O se oye Como si tuviese El micrófono Demasiado El niño Que corrió Hacia la explosión No podíamos detenerlo Ya es de excusa Excusa Vale A ver si podemos Fabricar Nada Antes de entrar Espérate Aquí hay más cosas La gente De la furgoneta Los encerramos Y los gaseamos No, por lo menos Son con este Por decir la verdad Por rato Estoy lejos De la pantalla Me he hecho Lo más Lo más ciego Que nos queda Para hacer Alcohol Nos falta alcohol Queríamos acabar Con el sufrimiento Queríamos restablecer La humanidad Cada vez que Sacrificábamos algo Los líderes repetían Merecerá la pena Ahora Nos hemos disuelto Sin nada Que demostrar Tras lo que hicimos Creí que venir Por aquí Podría despertar Despertar Algo Algún propósito A mis padres Les encantaba Traerme aquí Es uno de los primeros Recuerdos que tengo De antes del brote Antes de que empezase Toda la crueldad Esa y el salvajismo Pero antes Recuerdos Solo aumentan Mi enfado Ya no quiero Permanecer En este mundo No puedo aceptar En lo que me he convertido Bueno Muy bien Está bien Aquí cuantas cositas Aquí un poquito Todas A coger cositas Muy bien A ver Que podemos fabricar Nada No puedo fabricar Mucho rollo Pero que se ha cargado Este montón Mucho Claro Aquí nos van Van a aprovechar Y nos van a contar ¿Qué pasó con luciérnara? Tío, yo Putos animales falsos Relaja la lengua Relaja la lengua Seguro que no me irá bien Un pedazo de agua Mentiroso Malditos mentirosos Prometiste Estoy aquí Bien Un susto, papá ¿Qué ha sido eso? Es algún animal Pongámonos en marcha Quiero hacer fuego Antes de que anochezca Pero no hay Venga Mentirosos Mentirosos Que soy No mentirosos Bueno Pues Lo vamos a ir dejando Siate el día Va Fíjate el momento Todavía no Esa es despertar Lo vamos a ir Vale Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver Lo que le pasa A Eli Que ruida Eli Si Si Porque ya solo Una maravilla No vamos a empezar Otra Lo que Tendrá Que tú Eras Buena pareja De tu pareja Embarazada O a la gente Nadie mía Tocó la guitarra Hostia Que podemos repetir No, no, no No jodas Tío Habrá que ir a ver Si, si Deja las puñeteras Deberían de prohibir La guitarra Ojalá las primas Oye No Yo quiero investigar Aquí No puedo pasar Por ahí Había cosas No A lo mejor Había un Un Kropan ¿Te acuerdas De los Kropan? Mirad Los rituales A muerte De los Kropan O los Kropan Era la empresa Que Hacía A la Fosquita El nombre Más Mólogo Se habría Empurrado El nombre Oye Tu moza ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Dónde está? Tira Moza Tía Está abandonado Venga Subimos arriba Y lo dejamos Ahí Empezamos Otro episodio Porque esto Sería como Otro episodio Esto ¿Esto qué es? Más ladrillico Está claro Que aquí Se valía Gorda Tenemos botas Ya Y poder regalar La competencia Verdad Los Kropan Eran Lo mismo Pero Otra gente Oye No estoy Irresistible Claro Con vomita Con esa nariz Sí Claro ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto Hostia Este se acostaba Con El chinoamericano ¿No? Japónamericano El coreanoamericano Bien La mezcla Va a ser tremenda Este tío Owen Ha desertado Quizá Tommy dio con él Puede ser ¿Y ella qué? Aún nada Unidad Romeo Preséntense en el puesto 2 Repito Preséntense en el puesto 2 Confirmen Bueno Los números Son ubicaciones La emisora en la que estuvimos Es el 6 Existirá el modelo real Hay un montón de actividad En el 2 Supongo que será su base Me dan ganas de Difuminar la carga En la serie En YouTube ¿Lo hago? Lo voy a hacer A partir de ahora Cada vez que salga Dina Eso ayuda La voy a difuminar Oye Deberías hacerlo Anoche fui Yo voy a censurar La cara Edi Idiota Sí Cada hombre Esa la boca Solo lleváis dos semanas Sin lavarle la boca Aquí el 13 Unidad Lima Cerca ¿Cuántos Scars hay? Cambio Parece que no hay Scars Solo un intruso solitario Armado ¿Un intruso solitario? Tommy ¿Y el 14? Ah, pues No estoy del todo segura Vale Prueba Si esto es el 7 El 12 Debe de estar por aquí Supongo que estará por esta zona Hildrest Vale No lo voy a difuminar Porque yo tengo un grano a nariz Y tendría que también difuminarme a mí Pero No un grano No sé qué coño es lo que tengo a nariz Pero Mal asunto Vas a por eso Por solidaridad Por la fealdad Pero a Dina deberíamos de difuminarle el rato Lo encontraré Eli Y tú deberías darle email Tú sígueles la pista Sí, vale Vale Ya nos vamos solos Espera Dame la mano Si ya está acá Te harás suerte Te harás suerte No creo en la suerte Yo sí Hombre Si no te ha sacado un ojo con la nariz ¿sabes? Eso es suerte O técnica Eli piensa que es técnica Y ella piensa que es suerte Qué bonito Andamos Muy bien Vale Creo que ya ahora Damos el salto a la otra A la vigorísica No Hostia que bien se ve esto ¿No? Seguro que es de aquí Esta parte Sin duda Con la otra Con la que hemos jugado Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien Trae una tortilla O sea No es cuestión de llevar un letero Soy tortillera Soy bollera Hagamos un trío No es un chino No es sólo el que se dé dirigir Al nos Columbus No es sólo el salto a la otra